Bien, 4 y 57, ya falta muy poquito para las 5 de la tarde y está con nosotros Alfredo Leuco, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Exitoso cantante, bailarín, conductor, invitado? No sé, ¿lo qué era? ¿Vos no lo viste, Nacho? No, no lo vi, ayer tenía que laburar. Impresionante. Estuvo muy lindo, muy lindo. Este, de Dick Van Dyke, de Dick Van Dyke para acá, no se vio nada igual. Sí, bueno, sí, un poco extrajera. No, no, impresionante, la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Mucha gente que me dijo que te reíste durante todo el show. Sí, me reí porque todo el show es muy divertido, muy fresco, yo no sigo mucho el programa por el horario, es ahora, leo los diarios, estoy escribiendo, estoy laburando. Entonces, bueno, para mí había muchas cosas que eran novedosas, más allá de que hay unos códigos tremendos entre la gente y ustedes, jueguitos, cosas que han hecho antes. Este, y bueno, me gustó muchísimo, el trinche me divierte, las dos chicas, vos, todo, no, no, todo. En un momento ayer... Todos me contaron las sorpresas porque hay otra función mañana. Sí, 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 mañana hay otra función, así que... Las sorpresas nos contamos, pero también fue de alto impacto. Este... No, y en un momento te hice hablar. Dos, tres veces me mencionaron. Te mencionaban del escenario, pero en un momento... Una pregunta. Una pregunta, yo estaba ahí entre el público y lo vi muy cerca y le hice una pregunta. Y escuchaste que la gente ovacionó. Sí, 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 a ver, me fue muy bien. Y a la salida, este... Me fue muy bien. Sí, sí. Un éxito, Alfredo. No, no, la gente no sabe cómo lo ovacionaba. La cola para la selfie y a la salida era, primero, Sofi, Sofi Martínez, impresionante, impresionante. Y después, bastante bien. ¿Te fue bien? Sí, sí. Pelió el campeonato. Una chica joven que me dice, esta foto es para mi papá, bueno, barba otro. Y uno dijo, esta es para mi abuelo, bueno, paralo, paralo un poquito. Un poco de respeto. Hay límites. Para tu papá, mamá, bueno, para tu abuelo. Hay límites. No, estuvo muy lindo, muy, muy lindo. La verdad que 10 puntos. Y el teatro... ¿No viste lo que es ese teatro? 3.200 personas, el Gran Red. Bueno, un momento, no sé si le contaste, vos subís hasta... A la Super Pullman, a la tercera bandeja. Arriba de todo. Va subiendo. Sí, como la bombonera. Tremendo, tremendo. Finalísimo. Porque además desde el escenario, la tercera bandeja, se ve hasta la mitad. Cuando subí... Claro, es más profundo. Me di cuenta que era el doble de lo profundo que se veía desde abajo. Y ahí, ahí ya fue directamente como, no, no. O sea, más grande que lo que veía de abajo era el final. Y de hecho, fíjense que nosotros vamos con micrófonos inalámbricos y con una cámara que nos sigue. Un camarógrafo que tiene la cámara en la mano, se llama Steadicam. Que se ve en la pantalla. Se ve en la pantalla gigante para que 3.200 personas puedan ver los gestos, las cosas. Y yo quería ir al fondo de todo y me tuvieron que avisar que no podía porque es tan lejos del escenario que no llega la señal. No llega la señal del micrófono. Es una locura el Rex. No, mi vieja no paraba de llorar. Sí, 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 muy emocionante. Estaba la mamá de la esposa de Franchela. Sí, la mamá de Yoshi, Franchela, claro. María Inés. Claro, Franchela supongo que no habrá ido porque si va a esos lugares se convierte él en la atracción, ¿no? Le quita, me parece que la gente lo va a buscar a Franchela. Yoshi lo que nos contó es que él aparece, mira un poquito, se esconde un poco, va. Porque imagínense, Franchela en cualquier teatro no puede salir, no puede caminar. Es un hombre contra mega famoso. No, no, pero no se la ve. Es un imán. Es más que famoso, es amado por la gente. Claro. Entonces, a mí me pasó el día que una de las veces que lo entrevistamos, caminé un par de cuadras con él. No, no, chico, o sea, no puede vivir ese hombre. Me impresiona. Pero igual para mí mejor, porque yo decía, a mí lo único que me pondría nervioso de todo lo que está por pasar hoy es levantarla, viste, que esté Franchela ahí mirándome, me muero. Y vos de vez en cuando tenés un Franchelazo así, sin darte cuenta, tenés un tinelazo. Y Yoshi, re, Yoshi te tira unos gestos que decís, el gen de la comedia. Sangre. Muy gracioso. Bueno, el trinche, Mika, todo, la verdad que fue. El trinche maestro. Fue hermoso y también para mí fue hermoso que pudieras estar. Sí. Porque bueno, vos tenías programa y también, bueno. Bueno, no fuiste al... No, pero bueno, está el debut del teatro. Para la Nación, para estar en el teatro estuvo muy bueno, muy lindo, fue muy lindo para mí. Ayer además solo familia, porque no teníamos, teníamos cuatro entradas nada más. Claro. Así que solo familia. Fue con la nuera. ¿Cómo? Con la nuera. Sí, fue con Sofía, estuvo mi mamá y estuvo mi primo Juampi también. Y mi tío y mi tío, porque yo les había conseguido entradas. En la Popo. Ahí lejos donde... Es que no había, no pude conseguir, la verdad era impresionante. No sé, se agotó muy rápido todo. ¿Se vienen más fechas? ¿Es cierto eso? Podría ser que hagamos una tercera. Podría ser. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Luego sin tres. Porque fue Soldau la primera, Soldau la del viernes. Qué bien. Y no había fechas, pero bueno. Y Soldán la tercera. Soldán. Soldán la tercera. Ayer apareció otra fecha, qué sé yo, mágicamente. Así que bueno, no sé si la vamos a hacer o no. Pero hay una chance. ¿Y la información que manejo? No, lo de aventura es... ¿Y eso que está operado? Lo que es un periodista. Se operó de ahí, ¿no? Luis. Cari. Sí, Luis, sí. Sí, se operó porque tenía un... ¿Se operó de sus partes? Sí, sí. ¿No es nada malo? Que lo cuente Luis, sí. Nada de malo. Una decisión que decidí tomar, así que la verdad... Me parece muy bien. Tenía dos temas, uno reumatológico y otro en su miembro. Bien, porque él es miembro de Aptra. Mucho uso, viste. Ahora es el número de Aptra. Sí, ahora es el número de Aptra, muy bien. Bueno. Veníamos conversando, padre, de la foto de Patricia Bullrich. Sí. Con todos juntos por el cambio. Sí, sí. Hay algunas ausencias, pero... Bueno, seguro. Siempre hay sombras, como contaba Nico también. Pero me parece que es claramente el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno ve... Lo va a profundizar, por lo que tengo entendido, va a empezar a mostrar los equipos de cada una de las áreas de los posibles ministros, o los posibles ministerios, no sé si los ministros en sí, y los cuatro o cinco primeras medidas que van a tomar, las leyes que ya las tienen redactadas, para, digamos, el primer día... Hay una preparación, y una potencia legislativa, y una experiencia ejecutiva, que juntos por el cambio tiene que hacer valer. Y además vienen tres elecciones, que puede sumar tres gobernadores más las elecciones que vienen ahora. Claro. Tienen que ganar. Elecciones son elecciones, ¿eh? Como carreras son carreras. Pero todo indica, ya ganó en las internas, cuando hubo elecciones previas ahí. Tanto en Santa Fe, como en Chaco, me está faltando una... ¿En Entre Ríos? No, 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 no. Sí, que ahí le fue muy bien en Entre Ríos también a Frigerio. Sí, en Chubut. No, no, Chubut ya está. Pero en Chubut ya eligió, por eso. ¿Mendoza? Mendoza. Mendoza. Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, esos tres provincias... Qué bueno, Mendoza está, es muy probable. Muy probable. Muy, muy probable. Y con Puyaro también en Santa Fe. Realismo, con Puyaro en Santa Fe, todo indica. Sí. Estuve hablando yo con alguna gente que, digamos, han quedado algunos heridos, han quedado algunos heridos. De hecho, en el gobierno de la ciudad ya hubo dos renuncias. Fuertísimo eso. ¿En Migliore una? Mira, esto es un tema... Yo te voy a decir una cosa que pienso frente a esta situación. No es muy conocida Migliore. Migliore es, como fue, digamos, Carolina Stanley en el gobierno, es una mujer que... De hecho estaba en ese ministerio. Claro. Y es una mujer que responde mucho más al Papa Francisco que junto por el cambio. Tiene una relación con Grabois extraordinaria. Es una mujer que viene de la militancia católica, muy solidaria, muy buena, de muy buena, pero con una tendencia hacia mirar de otra manera el fenómeno de los piqueteros. Una mirada más condescendiente, conciliadora. Por eso a veces parecía, digamos, una delegada de los piqueteros en el... Entonces, más allá de los chiporroteos que haya habido internos, que en eso no conozco en detalle, pero bueno, sé que hubo alguna... Jorge Macri le recriminaba que ya había hecho muy abiertamente, muy abiertamente, campaña para Lustó, muy abiertamente. No el juego que hacía la reta que se sacaba una foto u otra, sino que hizo campaña para Lustó. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, ese sector que se autopercibe progre, que está con los curas villeros y qué sé yo, entonces, bueno, no puede estar en el futuro gobierno si es que gana Jorge Macri, porque piensan absolutamente distinto. Ya los que han ganado la interna y junto por el cambio han dicho. Primero vamos a sacar del medio a los gerentes de la pobreza. 8.000 millones de pesos por día manejan los piqueteros que sacan 3% de los votos. Yo el otro día pensaba... Un informe de Clarín, de Moledo. Mirá la cantidad de quintas, de quintas de verdad, de las que hacía Juan Grau y que no había agarrado ninguna pala. De quintas para producir tu propio alimento, para tener tu terrenito, para poder construir tu casa. 8.000 millones por día es una fortuna incalculable. En cada etapa se evapora una parte, en cada etapa se evapora una parte, entonces, ahí hay recursos, entonces, bueno, los que cobran triple plan, hay gente que no lo merece y lo cobra lo mismo, no lo necesita. Cómo usan para extorsionar a la gente para que vaya a las marchas, no, no es un desastre, y además, insistimos, gente que después vas a votar y saca el 2% de los votos. No, y hablan como hoy, ¿no es cierto? En nombre del pueblo. En nombre del pueblo, es un tema que hay que darle una discusión. Política eso, ¿no? Y bueno, creo que Millones no estaba para eso, porque tiene una mirada de otra característica, que es muy respetable, me parece muy bien, pero no va de acuerdo a lo que piensa hacer junto por el cambio si gana, es lo que ha prometido. Así que esa es una de las cosas, creo que la cuestión con la coalición cívica está muy resentida, de hecho yo no vi a nadie, no vi a nadie de la coalición cívica, a lo mejor se me pasó, la lista es muy grande. No, no, estuvo Maxi Ferraro. Maxi Ferraro, el presidente. Estuvo Maxi Ferraro, el presidente de la coalición cívica, estuvo en la reunión, hubo una representación. O sea, a nivel institucional hubo una representación. Realmente era una reunión de juntos. Claro, por eso. Aunque sea una pata minoritaria, Maxi Ferraro fue como representante. Sí. Bueno, pero es un paso adelante, digamos, está mostrando lo que quiere hacer, unidad. Por ahí yo, está mal que me pase esto, que me pasa. Pero lo voy a plantear. Lo he dicho al comienzo del programa, pero quería traerlo acá en el pase que también tenemos un ratito para charlar desde otro lado. Sí. A mí no me gusta escuchar esto de hay heridos, hay gente golpeada por la derrota. Me parece realmente de un egocentrismo colosal. Y no lo digo mal, entiendo las ambiciones, entiendo los deseos de crecer, entiendo que mucha gente de buena leche y de buena fe hace una carrera en la política. Sí, sí, hacen un esfuerzo muy grande. Hacen un esfuerzo, dejan cosas, se ilusionan con que van a ser candidatos a puestos que anhelan hace años para los que vienen trabajando y luchando. Insisto, muchísima gente de buena fe, nos consta de muchos. Sí. Muchos que les fue mucho mejor de lo que esperaban, muchos que les fue más o menos, muchos que les fue muy mal. Sí. Pero de verdad lo que se está jugando acá, esta vez, tal vez más que nunca, es el futuro del corto y el mediano plazo de nuestro país. No tengo duda, esta elección es la más importante para mí desde el retorno de la democracia. Coincido. Porque hay que renovar un contrato distinto. En el 83 con Alfonsín, el contrato que se firmó de la sociedad y la política fue nunca más la violencia para ejercer en la política, nunca más los golpes de Estado. Eso se cumplió. Correcto. Hasta ahora, hasta ahora. Nunca más la violencia, nunca más los golpes de Estado. Pero ahora hay que hacer, digamos, darle contenido a la democracia para generar todo lo que ya sabemos, ¿no? Estamos en un punto de inflexión de la patria. Sí, sí. Estamos en un punto de inflexión, pero en serio, ¿viste? Porque a veces, claro, se termina malversando esa frase, pero es cierto. Sí. Es un punto de inflexión para la Argentina, tal vez como nunca desde el 83 para acá. Entonces, para mí, insisto, sin ser malo y sin mala intención, todo lo contrario, no hay lugar para empatizar con el que está triste porque perdió. No, por supuesto. Así es la vida, muchachos. Además, si te dedicas a la política y en la democracia, así es. Así es el juego. Cientos de presidentes que perdieron un montón de elecciones. Lula. Lula perdió cinco veces antes de ser presidente. Lula, Lula. Lula, Lula. No hay nada que no le esté pasando al 80% de la gente que pierde todos los días. Es que esa gente, Juancito, pierde de verdad. Claro. No pierde en el ego de que no fuiste el candidato que soñaste. No, no, pierde cuando va al supermercado. Pierde porque la realidad lo caga a palos. Sí, sí, sí. Porque no puede salir de la casa. Porque no puede comprar la comida para su familia. Total. Porque le sobra un montón de mes al final del sueldo. Sí, claro. Porque no sabe cómo hacer. Porque cuando llueve se le inunda la cuadra y cuando hay ese calor se le corta la luz. Sí, eso es terrible. Entonces para mí no hay lugar para la penita egocéntrica de un político herido. No. Sí. No es el momento. No es Griezmann más ese argumento. No, pobre, que está dolido. Bueno, hermano, andá a terapia. No, pero imagínatelo en el fútbol, que siempre es un ejemplo que por ahí es bien contundente. Sí. Sale tu equipo cabizbajo a la cancha a jugar la semifinal. Porque, no, están tristes los muchachos porque jugaron mal el partido pasado. Bueno, ¿a mí qué me importa? Tienen que salir a ganar. Y si el número 7 no está de acuerdo con el técnico, con a quién puso de enganche o a quién puso de 9, no importa, señor. Lo hablarán en el vestuario, lo conversará con su gente, con su familia en la semana. Pero el domingo le vas a tirar los centros al 9 porque es el tipo que está ahí para hacer los goles. Y él dice la canción, porque el domingo cueste lo que cueste. Por supuesto, por supuesto. El domingo tenemos que ganar. No entra el argumento, está Tristón. Bueno, lo lamento en el alma, loco. Son las reglas del juego. Sí, solo para el ministro de Cultura que sí está siempre Tristón Bauer. Pero eso ya lo trae en su ADN. Me parece que un poquito, de vez en cuando, la política debe recordar que están ahí para servir a la patria, no a ellos mismos. Sí, eso se perdió, es verdad. Esa idea, a veces uno se olvida que en realidad son servidores públicos que tienen que estar para solucionar problemas. Ha sido tan mala, y sobre todo esta última gestión, que perdimos la noción de que en realidad es... Alberto, ayer lo charlamos acá. Volvió Alberto. Dijo que él no habla porque no es candidato, porque es presidente. El presidente dice no hablo porque no soy candidato. Y porque él está ocupado en resolver los problemas, y no resolvió nada. ¿Ustedes se dan cuenta de todos los problemas que resolví en estos últimos días? ¿Por ejemplo? Bueno, la victoria del bicho frente a River. Ah, verdad, importante. Lo más importante que fue el fin de semana. Después, todo tranquilo, ¿no? Yo voy a seguir usando la vida en presidencial, me quedan un par de meses más. Y después, ¿qué es lo que Dios queda? Está bien, está bien. Lo veo relajado, Alberto, me gusta. Y reconoció que la inflación es un problema, Alberto. Sí, eso es importante. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Justo a tiempo lo ha hecho. Sí, 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 muy bien, muy bien. Pero bueno, se vienen estas semanitas. Por suerte ha bajado un poco la conflictividad, al menos eso parece, ¿no? De a poco se fue controlando un poco también esa situación, que había sido muy angustiante el fin de semana. Sí, yo no sé qué información tiene usted, Nico, ahí en el diario. Yo, esta noche en la tele voy a desarrollar, porque estuve hablando con dos o tres personas, yo le digo de los malos, ¿no? Los malos, los que andan por los subsuelos, por los sótanos de la política, de la inteligencia. Ahora, me dicen que hay mucho de estos espontáneos, de gente que está todo el día, digamos, sin hacer nada, que está fumando Paco o Marihuana ahí en la esquina, tomando cerveza y de pronto ven a la oportunidad van. Pero en los lugares donde hubo algún tipo de motorización están los del narcomenudeo. Están los narcos, no son ni partidos políticos, ninguno, ¿eh? Ninguno, que los que ya han detectado, ¿viste que uno de los que detuvieron, le hallaron la casa, lo fueron a buscar a la casa? Tenía cuatro armas, un arsenal. Acá Joaquín de la Torre, en conversación con la Nata, ayer, dijo que él veía mucho más que una cuestión política, una cuestión de narco, del narco local. Bueno, también es política, pero digo no hay... Bueno, y Joaquín conoce de verdad, la provincia de Buenos Aires, el conurbano conoce de verdad, es una voz autorizada, digo, tiene mucho conocimiento. Yo creo que viene por ahí la mano, que son como demostraciones de fuerza, son como ensayos. Vamos a ensayar, vamos al supermercado tal, vamos a tal lugar, vamos, tres, cuatro llamados, se juntan cuatro y atrás de ellos van diez que están en la esquina, lo ven, ven que está rota la persiana y se mandan, se mandan, es así. Si yo tampoco vi una cosa impulsada por la política, ¿no? Impulsada por la política. Castel creo que se quiso de pobreza, está flojito, digamos, tiene cierta clave, está muy golpeado y yo creo que Castel se quiso subir como sacando peli, esto lo hice yo. Y quedó en un paso en falso total. Claro, claro, no le da el cuero, no, 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 estuvo en las elecciones. No tiene, dirigente de otra época totalmente afuera de la discusión, bueno, que se subió de muy mala manera a esto, al igual que otros, ¿no? Al igual que Cerruti, al igual que algunos intendentes también que salieron a decir estupideces. Cerruti, pocas veces hubo una persona en el gabinete de Alberto tan aislada, ¿eh? Sí. Porque salió a pegarle. Todo el mundo. Sergio Massa. Todo el mundo. Salió a tomar distancia a Aníbal Fernández y a negar. Salió Sergio Berni a decir, yo no creo de ninguna manera que haya sido mi ley. Y Kicillof también. Kicillof, digamos, quedó, creo que está colgada de un pincel. Y además la imputaron. ¿Cómo? Y además la imputó... Y señor Marijuán, que está muy vinculado a Sergio Massa, pero... Pero que la imputó por no hacer... El concepto es, vos estás haciendo una denuncia, vos sos funcionario público, está obligado a denunciarla en la justicia. Funcionario público no puede hablar a boca de jarro. Claro, así, porque sí. Tiene obligación, esto es muy importante, no se sabe mucho. Claro. El ciudadano no tiene obligación de denunciar. Y los políticos opositores tampoco. Exacto. El funcionario. Uno puede estar, vamos a hacerlo bien burdo, uno puede estar caminando por la calle, ve un robo, no tiene la obligación de denunciar. El funcionario público sí. Tiene la carga pública, la obligación de, si conoce que se está cometiendo un delito, en este caso además un delito gravísimo, un delito federal, un delito contra el Estado, un delito agravado, como lo contaba Sergio Berni, robo empoblado y en banda, de mínima, que tiene una pena altísima, además de 10 años de prisión en expectativa. Tiene la obligación de denunciar. ¿Para qué es esto? Justamente para que no hagan estas cerruteadas de decir, los saqueos los hace mi ley gratuitamente sin aportar una prueba. Entonces, si no te consta, estás cometiendo una imprudencia colosal, temeraria, y si te consta lo tenés que denunciar. Sí o sí, de manera obligatoria. Esa es la denuncia que pesa, en este momento, sobre, diríamos, la vocera presidencial de Alberto. De un presidente que, cri, cri, no sabemos dónde está. Impresionante. Disfrutando los últimos días. Sí, sí. Ya tiene la tarjeta de embarque para toda la gira. Sí, sí, ya tenemos todo. Ya tenemos el avión con nafta para poder viajar. ¿Verdad que el avión no le andaba a internet? No le andaba a internet, sí. Comprar un avión nuevo y no le andaba a internet. No podía mandar de... No podía ver película, ¿no? No le andaba el wifi. Bueno, mejor, así no anda tuiteando... Sí, no podía usar ita, era mandar mensajitas. Algunos decían, el de Massa no le andaba, ¿viste? Que Massa volvía a Washington sin internet. Sí. Algunos decían que era para que no se enterara que Alberto estaba entrando a los BRICS. Se lo cortaron. Claro, porque... Sí, muy oportuno. Sí, no, no. Un tiempista, Alberto. Además, entramos con unos países buenísimos. Entramos con Irán, ¿vieron? Sí, claro. Entró Irán y entramos nosotros, vamos de la mano. Qué lindo, qué lindo. Vos imaginate Sergio Massa, no es santo nuestra devoción, por supuesto, ya no hay ni que aclararnos, ¿no? Pero baja del avión y dice... Muchachos, se recuerden... ¿Qué haces, crack? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, crack? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, Sergio, el presidente acaba de anunciar que entramos a los BRICS con Irán. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Estás aquí, estás ahí. Él viene de Washington, ¿entendés? Y el otro salame con Irán. O sea, es una cosa... ¿No se hablan entre ellos? ¿Qué se van a dar? Se detestan. Bueno, bueno, pues... Se detestan. Yo te diría que el único funcionario que más o menos hace algo mal o bien es el propio Massa, que se está cuidando el pellejo, lo demás. En defensa propia, como diría el placo Pairo. Fíjate que los demás ministros están administrando así chiquititos, están jugando al 0-0, están ahí... El aguantar que definió Melconía en el plan aguantar. El plan aguantar. Mirá, por ejemplo, venía para acá y en un semáforo todavía se ve que había quedado el cartel de Guado. Sí. ¡Ay! ¿Cuándo iba a ser candidato? Es ministro él. Ministro del Interior, sí. Sí, es verdad. Ni una palabra dijo sobre los saqueos. No, no. Ministro del Interior... La que fue muy contundente con los saqueos fue Cristina. Sí. Dijo esto, escuchá. Ah, no, no, no dijo nada, no dijo nada de los saqueos, Cristina, una lástima, una lástima. La Roque que dijo que lo favorecía la Patricia Burrich. Bueno. Sí, pero bueno, ahí está. Señores, que tengan un día maravilloso, abrazo grande para todos y vos cuídate, changuito. Chau, pa. No, 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 no